Bueno, y estas son las noticias que nos encantan. Últimamente no está habiendo un día en que no tengamos alguna información de algún deportista boliviano que está cosechando oro, que está cosechando campeonatos en diferentes partes del mundo, y eso nos alegra. Nos alegra saber de bolivianos campeones mundiales. A ver, Bolivia ha confirmado que es una gran potencia internacional en el ajedrez. Atención, esta disciplina le dio la única medalla dorada que estaba en disputa en los 16º Juegos Sudamericanos Escolares que se desarrollaron en Asunción del Paraguay. Es el cuarto título que consigue este deporte en la historia de la competencia. Sí, reitero, la única medalla que estaba disponible se la llevó Bolivia, medalla de oro. La selección campeona que concluyó de forma invista su participación e integraron el primer tablero, Licael Ticona Rocabado de Cochabamba, el segundo tablero, Caeli Elach Serrano de Santa Cruz, el tercer tablero, David Claore Verástegui de La Paz, y el cuarto tablero, Esther Moscoso Paz de Santa Cruz. O sea, Bolivia representada con diferentes departamentos. Estos chicos no hablan de regionalismo y esas tonterías que a veces nos tienen ocupados a los adultos. Bolivia se quedó con la corona en un torneo disputado a ocho rondas con enfrentamientos entre selecciones. Los nacionales sumaron dieciocho puntos y de esa manera se volvieron inalcanzables para sus rivales. Los resultados frente a sus contrincantes fueron todos triunfos. Le ganaron a Brasil tres a uno, a Bonaire cuatro a cero, a Ecuador dos coma cinco, uno coma cinco. Venezuela cuatro a cero, Perú tres punto cinco a cero punto cinco, Uruguay cuatro cero, Paraguay dos punto cinco, uno punto cinco, y Chile cuatro a cero. Tremendos bolivianos, campeones sudamericanos de ajedrez, ganaron la única medalla de oro que estaba disponible en Asunción del Paraguay. Felicidades a estos grandes campeones.